hola quieres seguir viendo este vídeo suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos es una banquita bien cepilladitas que queden así bajitas y uno coloca unos cojíncitos a los por a donde aquello a pues así como los tenía forradito espuma espumita lo mandamos a forrar tapizar y queda bien bueno adiós para no iban la timba no yo yo cambio genera pero ¿Cuándo pasó? En Eca, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando te iba a caer? ¿Qué sentiste? ¿Qué? ¿Cuándo te iba a caer, qué sentiste? No, no... Yo te digo, honestamente, que me mareo fue el cigarrillo. O sea, fue el calor. ¿Cómo el calor? No, el calor, el calor. Se ibas guajando... No, pero ¿qué sentiste? ¿O sea, borrachera o qué? No, maluquera, ¿cómo maluquera? No, pero le paró el habla, claro. Pero no podías hablar, tenía la lengua tiesa. O sea, algo ha tenido que sentir. Te paralizaste, güey. No, pero yo no sentí nada. Y lo habría dicho que... No, pero no podías hablar. ¿Qué no podías hablar todos como mudo? No, es que a Iván le meten mucho la quisma a las cosas. ¿Te acuerdas que era así, güey? O sea, yo... Yo voy alcohólico y todas las cosas. Bueno, digamos, aceptemos que iba alcohólico, porque no creo. Ay, güey. Ayú. Eso. Ayú. Bienvenido, bienvenida, alcalde. He estado en Argentina. Bájense y pregunte primero antes de parquear. Allá, presidenta. Vaya usted también, yo grabo yo grabo. Ah, estaron barriendo. Vaya usted no yo. ¿Quién es? no venir a quedarnos, pero si ya no está ahí, ha cerrado la puerta ¿sí? Angita, mami, mami, ¿puedes decir Pilos? sí, mamita, gracias a Dios ¿cómo se siente Pilos? calentano es mucho calor acá, pero ya no sale no, es como una coca-cola ¿está frescante? ¿está en calor, hoyo? ¿qué le importa? si el hombre está en calor, ¿qué le importa? ¿qué le importa? pues no, chimas también está con orgán si jode ese Pilos, ¿no, Javio? qué cosa tan terrible para eso ni hubiéramos venido, ¿no? para que estén jodiendo a la finca ay, yo aquí hay una perra en calor si la juega gran hijueputa que te arranco así hijueputa a ojo de un pejito para que no juega gran hijueputa ay, qué lindo que quede mirando por el culo y no por los ojos ay, yo, es lindo ay, pero no va a tragar con el bombón, Javito le tanto a hablar y Pilos no, hijueputa, y no es nada ay, que sí, mamá creo que sí ay, 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 dijeron que no como van, no van estrechos ahí no van apretaditos no, estamos bien ¿y gato? ¿qué más gato? ¿y qué has hecho todos estos tiempos? ¿tiempo? ajá, ¿qué has hecho todo este tiempo? pues ando bien, ando en el polo no pasa nada ¿ah, sí? sí, y ahora sí ¿y dónde estás viviendo? ¿dónde estás viviendo? ¿en la mina? sí, sí, pero así te sientes en la gente te sientes pero no se puede la bola la gente es así bueno, vamos a hablar vamos a ir colgando, Javito Javito, me están un ponchado bien duro oye estamos cuatro aquí ay, ay eh esta es la miradita te trama, Fabio bueno, esa miradita que tiene Fabio te trama todo claro miradita de galagarto ay, galagarto ay, no, que para un galagarto ¿Qué te estás haciendo? Hacemos 5 Hacemos 5 Hacemos 5 Hacemos 2 para 7 Hacemos 2 para 7 Es que Piro le da como en vez de una cosita No, pero es casi así, ¿cierto? No, es que yo Me pegó los Los deseos del perrito de la finca, mija Ah, de la finca, sí, claro Eso, mamá Fabio Fabio que le dio la chola en el labio ¿Qué fue? ¿Ese es Iván? La gorrita me gusta, la gorrita de Fabio Tienen que regalarme la de Fabio Para la de Caco, Fabio ¿La de quién, Iván? La de Don Otavio Un viejito así que estaba La gorra de Caco ¿Qué fue? Su puta, su puta Su puta Su puta Te estoy suspirando Pero más me gusta la bolsa de Fabio Bonita, ¿no, Iván? Bonita, la puta Con una brocha, Fabio Ahí Bajémonos, que va a ir, está en calor, hombre ¿Quién ve? Fabio ¿En calor quién? Fabio, está en calor, ¿está, Fabio? Muy lindo Hay una perra que está en calor, Fabio Es que está allá abajo Le meto al dedo, Fabio Bájese que llegamos Papi, ¿qué hizo la muchacha? Básen para allá, básen para allá ¿Qué pasa, Fabio, primero? ¿Oye? Todos los cigarrillos que quieras que le compre cuatro cajetillas, ¿oyó? Está bien Ahora me regalan un cigarrillo Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos ¿Qué pasa? La vez ¿A qué pasa? Gracias.